¡Hola, hola, hola a todos en sus casas! ¿Qué pasa con Santa Rosa? ¿Se viene o no se viene? ¡Qué incógnita en el día! No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si va a llover, capaz no pasa naranja, pero nosotros, viste que el ser humano está como siempre pendiente de lo climatológico, lo meteorológico. Entonces yo salgo y digo, va a llover, no va a llover, se va a venir el vendaval, no se va a venir el vendaval. Estamos muy preocupados, estoy muy preocupada. Bienvenidos acá, te quiero ver por BTB Uruguay, para todo el país y todo el mundo. De 4, 5 y media los vamos a acompañar, pero también tenés la posibilidad, pegadito al vivo, de vernos por btb.com.uy. Lo mismo pasa a las 21 horas en BTB Más y también de madrugada. Así que no tenés escapatoria, te tenemos rodeado. Le mandamos un beso a Martincito Pacheco, que bueno, ayer estaba casi sin voz, venía como viste, como que la voz se le iba yendo, se le iba yendo, la difonía ya casi que no lo deja decir ni A-E-I-O-U, así que se quedó en su casa para recuperarse el día de mañana. Esperemos que nos acompañe, si no será el lunes, tincho, tranquilo, que nuestra herramienta es la voz y si eso falla, falla todo. Hola, señor Pelado Uruguay, buenas tardes para usted. ¿Cómo anda, gatita? ¿Cómo anda? Bueno, buenas tardes para todos en casa. Sí, estamos esperando. Esperemos que el temporal de Santa Rosa llegue después de las 11 de la noche, cosa que después que termine sinvergüenza, la gente se vaya tranquila para la casa. Sabelo, está sinvergüenzas, noche de sinvergüenzas. Noche de sinvergüenzas, vienen vendiendo buen ritmo en la central, los esperamos esta noche. Hicimos una nota que la vamos a ver próximamente, Cata. Sí. Con el gran Pitufo Lombardo y Pinocho Rutín, Pitufo se va para Bruselas. Es verdad. A dirigir la ópera allá. Y bueno, estuvimos charlando del espectáculo que se viene, que en Burga Madre, ya lo veremos, que es el próximo 10 de octubre, así que hay mucho para conversar con ellos. Me encanta, Pela. Buenas tardes, hermosa. Nani Kesman, hoy con gran evento, gran. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Catita. Es verdad, hoy tenemos un evento en sinergia. Es el Mega Jalá, para la gente de la colectividad judía, capaz que ya saben lo que estoy hablando. Es un evento que se realiza a nivel mundial y que nació en Sudáfrica. Y es que se reúnen todas las mujeres de la colectividad, que está buenísimo porque ves a las abuelas, a las hijas, a las nietas, todas reunidas para hacer el pan característico de la religión judía, que es la Jalá, la trenza. Que en realidad esto se hace porque ahora próximamente va a ser el Año Nuevo Judío y la Jalá se hace redonda, que simboliza un año redondo. Así que vamos a estar ahí y obviamente van a estar las cámaras de BTV, así que se los vamos a traer a ustedes. Quiero saber si nos vas a traer para el día de mañana, en la tarde, un pedazo de pan para comer. Les voy a traer Jalá para que prueben y que degusten. Más te vale. Yo lo probé por muchas manos sabias de muchas amigas que tengo de la colectividad, veteranas que adoro, pero me gustaría el día de mañana que vos elijas... Porque van a ser todas uno enorme. No, no, no. ¿Cómo es la actividad? Son varios, son varios. ¿Varios seguros? Es un evento que podés ir con tus amigas, podés ir con tu abuela, con tu mamá, con tus hermanas, con tus hijas. Y todas juntas van a aprender a hacer los panes. Y se hacen muchísimos panes que te llevas a tu casa, los podés regalar, también los podés donar. Es muy lindo realmente. Me encanta. Una gran actividad que la tiene como conductora, maestra de ceremonia Nani. Y obviamente que van a estar las cámaras de este programa acompañándola, así que va a ser un placer. Ya me voy a retirar. Ya tenemos a los dos invitados de la tarde acá en el piso, así que va a ser un placer recibirlos. Va a haber de todo un poco, ¿eh? Vamos a hablar de las pruebas PISA y también vamos a hablar con una gran actriz uruguaya. Esa es, bien variado, como tiene que ser acá en el piso. Variado, variado, melange. ¿Cuál es el origen del temporal de Santa Rosa? Ay, no sé, un día Santa Rosa se calentó, agarró el palote de Amazali. No, no, no. Parece ser que, una mística peruana, parece que los piratas holandeses pretendían invadir Lima. Sí. Y bueno, Isabel Flores, que era una peruana, y bueno, que era rosa, no sé qué, impidió a través del temporal, no sé qué, que los piratas holandeses invadieran Lima. Ahí surge en 1625, por allá. Me estás cachando. Sí, señora. Muy bien. Porque realmente ahí me decía, me digo, ¿por qué Santa Rosa, no? Porque también está Santa Rosa y San Ramón, ¿se acuerdan cuando era muy chico? Sí, también, lo mismo. Es que a veces van cambiando, por lo menos la intensidad de Santa Rosa fue variando, ¿no? Sí, sí. Y va variando también de fechas. Sí, yo te iba a decir eso. Como a lo largo de los años, parece que varía. Bueno, también antes hablaban del veranillo de San Juan, ¿no les pasa que ahora hay varios veranillos de San Juan? Sí, pero el de San Juan es como que se da. Sí, se da, pero a Santa Rosa se está dando un montón. Eso como dice papá siempre, invierno será lo de antes, verano será lo de antes. Está tan loco el tiempo. Estamos muy tropicales. Lo que me gustaría saber, ¿cómo es el pan ese, Nani? El pan, bueno, en realidad es una trenza que se hace los sábados, o sea, se hace los viernes, en la víspera del Shabbat, lo que se llama Shabbat. Y es una trenza un poco dulce, que tiene amapolas. Es muy rica, la tenés que probar, Pela, no te la podés. ¿Y usan miel para endulzarla? No, no. ¿No? No, no, es azúcar. Sí, es azúcar. Muy bien, qué rico, qué rico. Bueno, la mañana la vamos a probar, Pela. ¿La probaremos, sí? Porque te digo que con Anahí ya tiene una cruz en vez de un tic, porque ñoquis nadie vio acá, ¿no? ¿Alguien vio ñoquis? Eso de ir a hacer cosas de producción y no traer para acá, es muy feo. Muy feo, muy feo. Bueno, como les contaba, ya están nuestros invitados de la jornada de hoy. Andrés Peri nos viene a hablar de justamente las pruebas PISDA y le tengo un montón de cosas para preguntar. Obviamente que él es idóneo en todos los temas de educación, pero hay muchas dudas que me dan. Hay otras pruebas a nivel nacional, hay otras pruebas a nivel internacional. ¿Qué es lo que buscamos con estas pruebas? ¿Qué pasa con los chicos que faltan muchas veces? ¿Qué pasa con las repeticiones que se dan en el año? ¿Qué pasa con los docentes que se están quejando? ¿Por qué hay tanta polémica por las pruebas PISDA? A mí me da la sensación también, incluido por lo menos yo, que mucha gente en casa escucha hablar de las pruebas PISDA. Ni siquiera tiene noción exactamente. Porque falta información a doña María Don José, me incluyo yo con Don José, de que realmente los detalles no sabemos. Sabemos que son pruebas que apuntan a la educación, sabemos que toca distintas áreas, pero está bueno... Que van cambiando las áreas, que van a los chiquilines de 15 años. No sé, tenemos muchas preguntas, tal cual lo que dijo el pelado, muchas dudas, muchas incógnitas, si esto de verdad es una buena herramienta para nivel educación, para nosotros ver cómo estamos a nivel del mundo, de Latinoamérica, o si realmente condiciona a los chiquilines. Bueno, no sé, tenemos muchas preguntas y él ya está acá en el programa, así que vamos a hablar. Y Cintia Caballero, que lo teníamos súper pendiente con ella, también terminó la radio hace un ratito, ¿no? ¿Saliste de la radio y se hizo la radio, Cintia? Está ahí noche. Ah, la noche, porque yo fui hace relativamente poco a un programa. Ese es un bichito nochero. Es un bichito. Es bichito. Ay, quedó raro, un bichito nochero. No, bichito nochero, pero bien, pero no, es una madre que trabaja de noche. Ahora agregó madre, como para limpiar un poco. Un bichito nochero a madre pasó. Bueno, bueno, está. Las madres podemos ser bichitos nocheros. Escuchame, que no se acabe de la magia. Claro, claro. Muy bien, me encanta. Hoy es día de galería y nosotros siempre la chummeamos. ¿Ustedes son de mirar los más y menos de galería? Yo miro todo, Cata. ¿Sí? ¿Vos? No. No sabes mirar. Vieron que a veces son curiosos, ¿o no? ¿No les pasa que a veces como que se revelan un poco con lo más y lo de menos? Sí, lo que sí, sí. La mascota es diferente. ¿Tendrían como mascota a un babe, a un chanchito? No, no, ni loco. ¿En serio? No, yo no. ¿Vos, Nani, tendrías un chanchito de mascota? No sé, nunca tuve uno en brazos. Porque a mí me pasa... A mí me pasa de que hasta que no lo tenga en brazos no sé cómo puedo reaccionar. Capaz que me enternece y me encanta. A mí me salen mil preguntas de... Te salen mil preguntas, pregunte. Pero un chanchito, yo tengo... No, a ver, Pelá, si vos te reís y no seguís hablando... No, claro, yo me acuerdo a don Rosendo, un amigo mío. Rosendo. Que vivía en el campo, tenía un chancho. No quería el chancho. Tenía una chancha también. No quería el chancho, termina con que lo hizo a fin de año y me muero. No, 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 no quería. Después tenía una chancha de mascota también. Pero sí, en serio, en serio, en serio. Mirá, yo le voy a mandar... ¿Vos te pensás que estás hablando con una chiquilla de cinco años? Estás de vivo, Pelá. Le voy a mandar un beso a la gente de la posada, Itaí, en Minas. Sí. Ellos, bueno, la chancha falleció, pero tenían una chancha enorme que vos llegabas a la posada y te venías a saludar así, como moviendo la cola como los perritos. Y que se vuelvan totalmente domésticos, mascotas totalmente querendonas, queribles. Sí, yo con las mascotas que tengo me alcanza ya. Sí, te rompe todo esa mascota. Me rompe todas las dos. Listo, ya está. Muy bien, le voy a agradecer a la gente de Givranji, que ayer hizo un gran lanzamiento de un nuevo perfume, de una nueva fragancia y fue muy, pero muy lindo. Así que un beso a la gente de Nueva Comunicación también. Era medio seductor, era verdad. Pasaron cosas extrañísimas. Sí, sí, yo... No podemos, las que fuimos no podemos contar, no podía estar en el teléfono celular, no podía subir nada a redes. Fue extraño. ¿Sí? Sí. Opa. No estaba, no estaba. Pasaron cosas. No estaba la chancha en el chancho, pero ahora... Pasaron cosas ahí dentro. Pasaron cosas. Pero después, a partir del 15 de septiembre se puede contar. Bien. Cuatro puntos en la ceja. Ay, no sabía, pobre. Terminó muy mal, está muy enojada con los organizadores de la premiación. Sí. De hecho, yo creo que mañana iba a venir, pasado mañana, y no va a poder venir porque le tuvieron que dar puntos porque realmente se dio un porrazo. Y aparte del porrazo, no se lo digo por la... Viste que a veces la mujer, no sé, hay miles de caídas de hombres, pero más de mujeres a veces por los atuendos que nos gusta poner. Claro, sí, sí. Los tacos. Somos perfeccionistas las mujeres en complicarnos la vida con la ropa, con los tacos, con el pelo. Mirá, vamos a ver la caída. La caída no se dio por su vestimenta, sino que había una zanja en la tarima. Mirá, mirá cómo se la traga la tarima. ¡Ay, ay, 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 pobre! Esto es en los Kids' Choice Awards. Exactamente. Que fueron en Buenos Aires, ¿no? Pero mirá la cancha con la que se levanta y dice, de vuelta, de vuelta, como cambio, ¿viste? El team medio futbolístico hace... Y sale corriendo. Sale corriendo la tira. Bueno, la cosa que pasó... Hay una... Hay una... Ahí a Vero Lozano, que era una de las conductoras del evento, no se cayó por su ropa, no se cayó por su taco, no se cayó porque ella dio un mal paso, sino porque realmente la tarima tenía como un surco, porque pensaban poner... ¿Vieron que a veces pasa cuando uno pone escenarios para artistas? Sí, no, más que desnivel, como que dejan zanja para que la gente las rellene, entonces estén más cerca del artista. Parece que ahí iban a haber niños, chicos, adolescentes, y al final no ingresaron los chicos. Y había una zanja. Y no le dijeron. ¡Ay, no! Entonces él le trago, digo, le succionó la pata a la zanja. O sea, yo me levanto, saco el taco y digo, ¿dónde está el organizador del evento? Claro. ¿O no? Sí, sí. Te hacen quedar horrible, te das tremendo porrazo. ¿Cómo puede pasar eso? ¡Qué dolor! Cuatro puntos de sutura. Obre Natalia. Es que está mal también esta Obre Vásquez, anda mal de salud, anda con unos problemas lumbares importantes. Y se está recuperando este... Es un aplauso. Es el amigo Omar Gutiérrez. Exactamente. La información que tenemos es que salió el CTI, nada más por el momento. Totalmente. Pero bueno, vamos arriba, Omar. No, pero ya es un paso muy importante cuando en realidad la gente se volcaba en las redes a mandarle saludos. Parecía como que el tema estaba bastante complicado tirando a oscuridad, ¿no? No olvidemos que Omar tuvo muy enfermos hace muchos años. Incluso tenía afectado pulmones y no sé cuánto. Y tuvo entubado en su momento también. Se recuperó bárbaro, trabajó en la televisión y ahora tuvo esta recaída. Pero bueno, salió el CTI. Pero eso es un paso muy importante. Y Pela, vos que trabajás en el área de la salud, ¿sabés si pasó intermedio o si ya estás en sala común? No, a mí no es que salió el CTI, nada más. Lo único que sé. ¿El camino correcto es pasar intermedio un tiempo y luego a sala? Yo no sé en la Sociedad Médica de San José de haber intermedio, supongo que sí. ¿No en todos los lugares? No, en muchos lugares hay, ¿no? El intermedio es un paso previo a sala general. Muchas veces el CTI, o sea, es un lugar también que se tiene la menor cantidad de tiempo posible por las infecciones cruzadas y por tantas cosas, ¿no? Que es mejor, claro. Sí, muchas veces. Por eso el CTI no hay visita permanentemente. Sí, sí, hay informes que la gente sale, que te tienes que preparar para... Qué suerte, qué suerte por Amar. Ojalá. Bueno, o sea, viene el fin de semana de los CTI, cosa que Nani está dudando de ir. Yo todavía no tengo claro si voy, porque bueno, hace un Punta del Este, necesita una logística determinada. Necesitamos logística, venimos de un, digamos, de un tropiezo de salud en mi casa, así que hay que organizarse. ¿Tengo muchos días en la casa, Diego? ¿Ya fue a trabajar? Sí, sí, ya fue a trabajar. Muy bien. Cata, ¿y vos tenés pensado que te vas a poner? Sí, 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 lo planifiqué en poco tiempo, porque no soy así como súper, soy medio, este, poco formal en eso y me... Yo me olvidé, yo le iba a decir que yo en casa... No será la gente de los Ciri que se olvidó de mandarte la invitación a vos. No, yo tengo todo pronto para los Ciri ya, en casa. Tengo un salami, una... Aceituna verde. Tengo etiqueta negra y lo voy a ver tranquilo en mi casa, les aviso. Tremenda, la gente, por favor, me veo en casa de los Ciri. Hoy hablaba también. Hoy hablaba con la negra Minoso también, ¿qué pasa? La gente de los Ciri que invitan a cinco, ¿no? No, pasa nada, que pasen bien, que disfruten. No, no, pero yo necesito mi equipo. Sí, sí, sí. Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Estamos tan bien. A ver. Después te contesto, Nani. Bueno. A mí tampoco me invitaron a los Ciri y tengo una calentura. Para, primero que nada parece que está con una cloaca. Impresionante, porque aparte es una falta de respeto para nosotros. Sí, sí. Que es una falta de respeto. Pero que es un poquito más fuerte que el cabrón. ¿Qué me escucha? No, no, tendría que hablar, Johnny, primero que nada, ¿cómo te va? Que le estaba diciendo. Ahora sí, buenas tardes. Que es una falta de respeto para nosotros, los artistas. Da. Que vivimos de esto y trabajamos hace tanto tiempo. Que no te llamen, no te digan vos. ¿No te viniste a los Ciri a tomar una comita? ¿A comer unos canapés? No, pero yo le... Qué berreta que suena, Johnny. No tiene que sentirse mal, usted. No tiene que sentirse mal, porque es que... Escuché, Bruno. Sí. Es que me cerraba el concepto y ya. No, no le interesa. No, no le interesa. Lo felicito porque hoy es un día muy especial. A ver, cuénteme. Es el día internacional de alopecia. Sí, señor, alopecia. Muy bien, ¿eh? O calvicie. Sí, alopecia. O pelado, barato, pelador. Pelado, barato, lo creo que usted es un ordinaria. No soy, le aviso por las dudas, ¿no? Yo no sé. Es así, no me acuerdo, ese día es el peado, ¿no? No, pero no, no, es así. Hoy no hay nada. En realidad es el mes de la concientización de la caída del cabello. ¿Entendió? Bueno, es lo mismo. No, no, no. Es lo mismo. Cuando se te cae el cabello, quedas como este. Como el señor, digo. ¿Como quién? Como usted. No sé, lo noto como un poquito zafado, no sé, como que estos días de ausencia lo hicieron como en valentonarse, o sea... Tuve vacaciones. Vacaciones. ¿De qué? Porque usted no labura. Y mañana vuelvo a... ¿A qué? Me voy de vuelta. A ser de vuelta. ¿De vacaciones? Señor Burgos, ¿usted sabía que los... tienen la virtud de ser alopeces? ¿Cómo? ¿A los peces? ¿A los peces? Alopecicos. ¿A los peces? Ahora sí. Alopecicos. Son como... más viriles. Sí, señor. Uno de los motivos de la calvicie, no es que seamos más viriles. Sí. Uno de los motivos de la calvicie es el trastorno de una hormona masculina llamada testosterona. ¿Conoce? ¿De qué? Que uno de los orígenes de la calvicie puede ser... No sé si es el mío. ¿Se está durmiendo, señorita Farrar? ¿Se está durmiendo? No, sufro con lo que va a decir porque, digo, hoy vamos a hablar de temas que como que son relevantes. A veces, la verdad, que hablamos de todas pavadas, que a la gente le encanta. Pero hoy como que hay un... Se ofendió. Qué suerte. Cata, no sé qué estás hablando con el tema testosterona, ¿entendés? Me estaba poniendo nerviosa. Era eso, no me dormía. No, no, no. Lo que pasa es que... No, a ver, pero uno de los motivos de la calvicie es el exceso de la hormona masculina testosterona. No significa que sea más viril de ninguna manera. Pelado. Igual lo estás diciendo con una cancha pelada. Sí, no parece eso. Otros por estrés, otros por tanta cosa. Yo soy pelado, chiquito, así que... No, ¿de chiquito sos pelado? Yo qué sé yo. No, pero de chiquito no sos pelado. No, chiquito no, pero tenía así como... Sí, como él. Parcial a Rí. Y un día mi amiga, siempre santa, María Acuña, me dijo, pelate que tenés cabeza para ser pelado. Qué crack, porque hay que tener el cráneo lindo, o sea, hay que tener una linda forma. Y María Acuña, agrada mía, este, yo... ¿Le hiciste caso a María Acuña? Hice caso. Me encantó, una crack. Te quedas muy bien pelado. Gracias. ¿Cuántos pelados, aparte, ahí en el medio uruguayo, somos tres gatos locos? Peti Nati, Ullaquino, Cucuzú, yo, este... Daniel Martínez. Daniel Martínez. Ah, no, Peti Nati. Bueno, pero no, Daniel Martínez no lo metes acá en la salón. Bueno, pero en el medio. Los políticos son partidos. No es pelado, pelado, Daniel Martínez, aparte. Yo te digo así, Coyac. Bueno, no es pelado, pelado, porque no sea pelado. Yo te digo pelado que se la juegue como... Tiene todo para pelarse. Porque también metemos a Degardo Novi, que es medio pelado. Bueno, también. Yo te digo los que se sacaron, como vos. Sí, sí. ¿Peti Nati está así a cero? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, para mí Peti vos y como el Cucuzú también. A veces sí, sí. A veces sí, a veces no. Sí, sí. Cata, me estabas contando que te vas a poner, por favor. Sí, pero me sacó como... No sé si te quiero contar ahora. Ay, no, no. Porque la llamada de Johnny me deja como mal. Es muy guarando. ¿Nos mandás saludos a nosotros ya que estamos? No, no me van a sentir mal como que yo soy parte de una elite que no lo soy. ¿A qué yo no lo puedo decir? No me digan, me mandan saludos. No, yo todavía no sé. Yo mañana voy a ir a Romero a buscar mi outfit. Sí. Y lo voy a tener por las dudas, porque si puedo voy a tratar de ir, porque realmente yo creo que hay que ir a los iris. Te invitan, hay que ir a apoyar, porque me parece un esfuerzo enorme y es lindo. No, para mí también, me parece bien. Sobre todo por la gente que lo ve, que es lindo para la gente. Yo lo que también opino es que toda la gente que hace algo en el país, como hacen algo, se critica. Entonces es fácil sentar y decir, ¿cómo no invitaron al pelado? Hoy hablaba con la negra Vinoso, mujeres en radio, estaba solo Nole Marrón. O sea, hay cosas que pasan que me llaman mucho la atención, pero con eso no quiero tirar abajo el gran laburo que hacen. Me siento honrada. Bueno, para mí son los temas distintos. Pero hay falta. Una cosa es que la fiesta de los iris es necesaria, como sería necesaria, más fiestas que no solamente. Seguro. Es el único momento en que muchos tenemos la oportunidad, tienen la oportunidad de juntarse gente que de repente en medio o en la vez no tienen derecho a invitar a todo el mundo. O sea, yo en mi casa invito a quien quiera. A mí no lo invitaron, o no lo invitaron a la negra Vinoso, que igual es mejor. A ver, yo no creo que sea una falta de voluntad de invitar a Fulano. No, no, no. Yo creo que pasa por despistes, que después se pagan caro porque no está bueno. Bueno, Cintia Caballero tampoco va, tiene un programa en radio, es actriz. Me parece que son despistes más bien. Igual es que es televisión y radio, ¿no? Porque por actores, digo, ya tiene Florencio. Por eso, por la radio, obviamente. Bueno, pero te digo, una buena, la negra, Vinoso, radio, mujer, ¿no? Que hay nombres que vienen laburando hace mil... Para mí son despistes. Sí, para mí también son... A veces, como en las organizaciones hay algo que falla, bueno, esto quizás es algo a atender con más atención para el año que viene. En muchos casos, te voy a decir lo que siento realmente, no es mi caso, no me siento mal para nada porque ya te digo, pero todos los años hay despistes. Sí, sí, por hecho, por veas hacen como agua en algunos temas importantes. Y muchas veces vos concurrís a un evento, yo tuve la suerte, gracias a esta empresa, de hacer la previa de la entrega de los premios series de 2015 con Luciana González, ¿verdad? Y después, y la Peque Sander hizo la forma roja, ¿verdad? Y pasamos bárbaro, divino. Pero lo que te quiero decir es, pero después vos entrás a la fiesta de los series y hay mucha gente que vos no sabés quién es. Mucha gente. Muchís, claro. Y bueno, vienen argentinos también. No, invitados. Invitados argentinos también. Muchos también compromisos comerciales, obviamente. Y seguramente lo que hablamos nosotros acá, pasan los martinfierros, pasan todos lados. Seguro, yo creo que sí. Claro que en todos lados. Igual no es una excusa, me parece que son cosas que deberían como hilar fino en ese sentido. Y empezar como si, no dejar tanta gente ahí afuera. Y ponerse las pilas. Sergio Puglia estaba re enojado, no sé bien ni por qué, Sergio Puglia estaba re enojado. Mucha gente se enojó. No sé por qué, pero mucha gente ofendida y que ni va a este año. Claro. Pero, además, hay muchos programas, ¿no? Yo qué sé. A mí me da la sensación que, no sé bien el jurado cómo se maneja, ¿verdad? Porque en este canal, por ejemplo, en este canal hay dos nominaciones. Son Pasión y Cata, ¿verdad? El otro día alguien me dijo a mí, me dijo alguien, no, lo que pasa es que BTV es cable. No, si fuera BTV cable, no hay que nominar a Cata y no hay que nominar a Pasión. Entonces ahí tendríamos el argumento. No, bueno, somos cable, pero no importa, pero siempre estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, ¿ah? Pero digo, no es porque tengan que nominar de ninguna manera. No, pero los nominados ya me parece que es otra historia. Tendrán su forma de nominar, no sé, como los premiados serán, no sé, tendrán su forma de premiar. Que es discutible también, porque nunca queda todo el mundo conforme. Debe ser un tema de gusto. Yo lo que creo, lo que sí creo es que deberían estar invitados todos los medios, todos los programas de radio y de televisión, porque si están invitando gente, si es un evento de los medios, todos tendrían que estar invitados. No podría haber clase A y clase B. No. Bueno, muy bien, nos pusimos a tertuliar para variar, pero tenemos que hacer una pausa volando, ya están nuestros invitados, como les dijimos, así que quedate acá porque acá te quiero ver. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!